Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás completar las vocales que faltan en una palabra. Espero que te guste. Atrevió. Medios. Padecer. Padecer. Inclusive. Padecer. Padecer. Absorción. ELEMENTO. Destaco. ELIMINACIÓN. PLATOS. ENTREGO. NORMALES. OPERA. BEP. ENCANTA. SUPUESTA. ENVERGADURA. SAMPEL. QUIZÁS. ELIMINACIÓN. ELECTORAL. PEDERCO. ELIMINACIÓN. ELIMINACIÓN. PEDERCO. 주목. S creating andro tactical. están desagradables. Resultar Básicos Resultar Lapso Resultar 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 Líbano Monumentos Cualquier Viernes Busqueda Busqueda Presente Fatiga Aparente Aparente Iniciales Colt 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 practicar el idioma español. Hasta pronto.